Muy buenas noches, feliz inicio de semana, tengan todas y todos ustedes en este hermosísimo lunes ya 6 de julio. ¡Qué barbaridad! Mi querido David, mi querida Cris, bienvenidas, bienvenido a charlas de café. Y es que, no hombre, pues ya no sé si es lunes, nada más porque trabajo de lunes a viernes, mi David, me rasuro de lunes a viernes, por eso sé que es lunes. Mira, tú también ya traes barba nueva y toda la cosa. Tú traes super lujo, hermano, madrísimo. Pues, de verdad, un placer estar una semana más con ustedes, ya en semáforo anaranjado. Estemos muy al pendientes todas y todos para las disposiciones oficiales de salud, de la Secretaría de Salud, que nos estarán informando qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo para, pues, no tener complicaciones y que no nos vuelvan a encerrar, que no nos vuelvan a meter a la casa, por favor. Cuídense y cuídennos, no sean así. Y, pues, bueno, yo, como cada noche, gracias, hermano. Gracias, mi querido David, por estar con nosotros. Gracias a mi querida Cris, que interpretando en lengua de señas mexicana. Y, bueno, estará alternando con Dalí, que hoy sí tendremos la oportunidad de presentarlas de manera puntual. Y te bajo, hermano, para dar inicio a la charla de hoy. Gracias a Comunicación Social del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Gracias también a la unidad de servicios informáticos, que, como siempre, están al pendiente de charlas de café, que todo esté funcionando de manera correcta. Y, bueno, pues, que vamos a dar inicio. Antes de eso, quisiera yo comentarles a las personas que estén interesadas en el curso que va a impartir Checo en el tema de liderazgo carisma, por favor, hoy aprovechemos y escríbanme aquí en charlas de café, pónganme yo para que empiece a tomar nota y les pueda avisar, pónganme su correo electrónico que aquí producción va a estar atenta a tomar los datos de las personas en sus correos electrónicos, por favor. Les pido ahí que me pongan, si hay correos electrónicos, para que les pueda mandar los datos que ya nos mandó el hermoso Sergio sobre el curso Carisma para Líderes Conscientes, un liderazgo consciente regresando a la pandemia porque, pues, todos nos tenemos que cuidar y todos tenemos que cuidar a alguien. Y la verdad es que no va a faltar, más bien, no vamos a dejar de tener la necesidad de trabajar con equipos y saber cómo atender situaciones de emergencia y contingencia emocional en estos momentos, o por lo menos identificarlas y estar sensibles a la hora del regreso a la nueva normalidad o a la normalidad que se nos presente de manera cotidiana. Y, bueno, pues, que hoy el tema está de jales de los pelos, compañeros, jales de los pelos, de verdad, porque está, híjole, bueno, no les miento, pero de verdad que es un temazo que hoy a mí hasta me trajo así como movidona, le decía a mi esposo hace un momento, a mi amado esposo también, de producción, de programa, charlas de café, y le comentaba hace un rato que qué complicado es aprender, pues, tener la investigación, el proceso de investigación, de introspección, pues, para poderlo compartir de la mejor manera y que no nos vayamos todos maraqueadas y maraqueados de este programa el día de hoy. Este, ya estamos en vivo, por favor, acompáñenos. Vamos a poner aquí en las redes que ya estamos en vivo, muchas gracias. Es que nos están comentando desde aquí. Muchas gracias, estoy respondiendo. Muchas gracias. Y, bueno, vamos a entrar en materia el día de hoy para que, bueno, pues, no tengamos ningún sentimiento de culpa. Vamos a empezar por el principio. El sentimiento de culpa, vamos a entenderlo como un proceso, digamos, o una experiencia, por así decirlo, humana. La pregunta de los mil millones, ¿no?, o de, decía el doctor, de los sesenta y cinco mil, la culpa, el sentimiento de culpa, la culpabilidad, el sentirse culpable, ¿es mala, es buena?, ¿no?, la primera pregunta. ¿Sentirse culpable es algo bueno o es algo malo? Y vamos a empezar por dirimir ciertos aspectos. El sentimiento de culpa como tal es una experiencia humana, 100% humana. ¿Cuántas y cuántos de nosotros no hemos tenido una experiencia que nos lleve al sentimiento de culpa, ¿no?, ya sea por algo real, por algo ficticio, por algo pasado. ¿Y dónde empiezan estas emociones? Bueno, pues, son emociones que se cultivan en la infancia. Lo que desafortunadamente no nos enseñan es a gestionarlas. Cuando nosotras como madres o padres, o cuando a nosotros, en nuestras madres o padres, nos hicieron un señalamiento, o la maestra, los maestros, nos hicieron algún, alguna persona de autoridad, ¿no?, abuelas, abuelas, abuelos, nos hicieron algún señalamiento que generó vergüenza. Entonces, se asimiló en el preconsciente, en el consciente más profundo, donde se identifica esa emoción o esa acción con una vergüenza profunda. Y es que vamos a ir dirimiendo, vamos a ir delimitando dónde se encuentran los límites de la culpa, para empezar, si están en la vergüenza o si están en el resentimiento, o si están en el arrepentimiento o en el remordimiento. ¿Qué es toda esta gama de cosas que nos lleva al sentimiento de culpa? Bueno, entonces, como mencionaba, el sentimiento de culpa como tal es una emoción, es una experiencia humana, ¿no? Es una emoción humana que, si bien es cierto, nos trae a todos, nos lleva a estas emociones que le llaman negativas para nuestra existencia, cuando está de manera activa, de manera permanente, viviendo en nosotros y en nosotras. Entonces, es una situación que debemos aprender a gestionar. El sentimiento de culpa no desaparece. Insisto, porque depende mucho dónde fuimos criados, qué cultura nos llevó. Hola, mi querido Julio, te quiero. Gracias por hacerte presente hoy. Gracias a todas y todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Aquí está ya mi jefa, Ani. Muchas gracias. Bienvenida a charlas de café. Gracias. Y, bueno, pues como les decía, el sentimiento de culpa se gesta en la infancia. Tengamos mucho cuidado quienes tenemos hijas e hijos pequeñas y pequeños, porque esto se gesta allí, donde te generaron vergüenza, donde inhibieron esta parte de la emocionalidad, la transpolaron a la vergüenza. Vamos a suponer, de niño tú agarraste una muñeca, o de niña, tú te subiste a algún árbol o tuviste una experiencia de desobediencia, donde te llamaron la atención y la frase que se escucha por allí fue, qué mal, esto que hiciste, qué mal, qué mal haber hecho esto, o qué mala es por haber hecho esto, o qué malo tal. Entonces, exacto, la siguiente pregunta sería, ¿y qué no te da, te debería dar vergüenza haber hecho esto? Te debería dar vergüenza ver, ¿no? ¿Cuántas niñas y niños toman algo del supermercado, se lo llevan a su casa? Y entonces, por un afán de corregir en lo ético y en lo moral, ¿verdad? Pues los papás a veces armamos una dramatización ahí genial. Y, no, bueno, o una mentirita por ahí que se le sale a las niñas y a los niños, que es fantasía también, y entonces hacemos toda una cuestión tremenda. Entonces, se gesta en la infancia porque no aprendemos a gestionar esta emocionalidad, que es negativa. Y entonces, se va reproduciendo. Y no solo se va reproduciendo, se va reafirmando. Entonces, cuando estamos en la etapa adulta, se hace ya un hábito, el sentirnos culpables. Sentirnos culpables, en muchos sentidos, requiere de un entrenamiento desde la infancia. Ninguna persona que el día de hoy tenga una posición de culpabilidad, de victimización. Y es que vamos también a dirimir qué es la victimización desde la culpabilidad. Porque existe la victimización desde el sufrimiento y desde la parte del yo víctima, del yo pobrecita o pobrecito de mí. Pero el sentimiento de culpabilidad normalmente trae mucho enojo y mucho malestar y mucha ira, mucho enfado. Entonces, esa victimización no es hacia el exterior. Es decir, no quiero que se me vea como la víctima. Todo lo contrario. Me posiciono en una actitud de absoluta rudeza, de absoluta enfado, y estoy enfadada, y estoy enfadada conmigo misma, y entonces soy crítica y me juzgo en un alto nivel. ¿Qué pasó en la infancia? Bueno, pues que en la infancia me enseñaron que si yo hago cosas buenas, soy buena. Si hago cosas malas, soy mala. Y esta, esta extraña y terrible línea donde no se me enseñó que lo que hago no es lo que soy, que lo que hago es parte de mi responsabilidad, y ahí va la siguiente cifra. Magistrada, muy buenas noches. Mi querida magistrada, el abrazo a la distancia. Muchas gracias por acompañarnos en charlas de café con este tema que está muy peliagudo, mi querida magistrada. La quiero mucho y le mandamos todos aquí un fuerte abrazo y un cariño enorme para usted y para toda su familia. Gracias, magistrada, por estar con nosotros. Entonces, les decía que la responsabilidad, híjole, viene como contraparte de la culpabilidad. Uno, voy a empezar con un primer gran, ahora sí que la luz después del túnel. Cuando nosotros aprendemos desde pequeñas y pequeños a asumir responsabilidades, a asumir, a afrontar la responsabilidad, la consecuencia de nuestros actos, mi querida magistrada hermosa, asumir las consecuencias y las responsabilidades de nuestros actos. La culpabilidad sale, es la sanadora de nuestros infantes, de nuestra niñez, es la responsabilidad. No hice la tarea, no cumplí con la tarea. No me puedo, no me debo permitir yo como mamá, papá, generar culpabilidad, porque lo que estoy provocando es el sentimiento o la sensación de perfeccionismo. Y ahí está la clave terrible, fíjense. La culpabilidad, el sentimiento de culpa, le surge a muchas personas que tienen en su haber o en su ser exigencias muy altas para consigo mismas. ¿Se dan cuenta cómo el sentimiento de culpa atenta contra nosotros y contra nosotras y, por supuesto, nos pone en una posición de víctimas? ¿Por qué? Porque, entonces, nos supraexigimos, nos sobrelimitamos con un juicio hacia nosotros, una fuerte crítica hacia nosotras, una fuerte exigencia hacia nosotras. Y, entonces, carecemos o nos invalidamos y justificamos muchos de nuestros actos, ya sean violentos, ya sean de ausencia, ya sea de adicciones, ya sea de faltas de cuidado a nuestra salud, falta de afectos que podemos dar a otros y a otras, porque no somos lo suficientemente buenas o lo suficientemente buenos para merecer o dar algo. La perfección, es decir, la vara que yo tengo para medir, para medirme a mí mismo o a mí misma, es muy alta. La perfección no existe. Pero en mi mente está que debo ser siempre buena y bueno. Gracias a mi amada madre, yo también te quiero, mamá. Dice aquí Mari Carmen, mi madre hermosa. Gracias, mamita. Ya le dio el apapacho. Te quiero mucho, madre mía. Entonces, bueno, la culpa, ¿no? El sentimiento de culpa se gesta en la infancia. Se gesta a partir de una malentendida disciplina, de una malentendida conducta o una malentendida formación donde nosotras y nosotros como niños y niñas generamos un hito hacia la perfección. Mitificamos que debemos ser siempre buenos y siempre buenas para ser buenos. Hacer lo bueno para ser buenos. Y hacerlo malo implicaría entonces que somos malos. Y a nadie, y aunque digamos que nos gustan las villanas o los villanos de la historia, bueno, pues a nadie le gusta sentirse el malo de la historia. Entonces, ciertamente allí se gesta, tengamos mucha precaución cuando educamos, cuando corregimos las docentes y los docentes en el aula, tengamos la precaución de no generar expectativas muy altas en las niñas y en los niños. Donde tengan que competir emocionalmente por ser buenas o por ser las mejores, ¿no? Los mejores como emocionalmente. ¿Sí? El que siempre está bien portado, la que siempre está calladita o la que siempre está sentadita, estas actitudes presumir mucho de las conductas perfeccionistas como la hija del 10, o el hijo que siempre lee, o la hija que siempre tiene buenas calificaciones, el hijo que siempre le sale todo bien. Es decir, estas mitificaciones del éxito. Ojo, eh, la mitificación del éxito como sociedad nos lleva a una constante idealización de la perfección. Y entonces el querer alcanzarla y obviamente no conseguirla, porque insisto, la perfección no existe, entonces nos va a llevar a sentirnos culpables. Esto es en un primer plan, ¿no? Hablamos de la infancia y de cómo se va cultivando este sentimiento. Y que, insisto, es un sentimiento negativo, es un sentimiento que no es angustiante. Digo, todas y todos hemos pasado por una sensación así, ya sea por sentirnos culpables de dedicar mucho trabajo, mucho tiempo al trabajo y poco a la crianza, culpables por romper una dieta, culpables por no haber estudiado, culpables por no habernos titulado, culpables por no haber llegado a este virgen, al matrimonio, culpables por ser de tener otra, una preferencia sexual que está no, no, que no está normalizada o que no está visibilizada. Es decir, las culpas, ¿no? Socialmente van a salir o pueden estar presentes en muchos aspectos. Les voy a pedir, por favor, como siempre, que, bueno, como siempre he tratado, que veamos a partir de este estudio que nos comparte Fischer, y, bueno, es que es un estudio enorme que se hizo de tres científicos de la mente, Fischer Chávez y Karno Chan. Karno Chan, en 1990, hacen este estudio en la Universidad de Estados Unidos. Y, bueno, pues toman un parámetro impresionante sobre la culpa, ¿no? Y, entonces, ¿cómo saber, cómo identificar si yo vivo, ¿no? O si tengo un halo o un patrón de conducta culpabilizante, ¿no? Si tengo este sentimiento arraigado, puede ser, ¿no? Este estudio, bueno, pues es muy interesante. Y los resultados que salen, es increíble, está descrito en un libro muy bueno en inglés para las conductas, que es así, cómo se desarrolla en la conducta y cómo se refleja en los organismos, ¿no? Está en inglés, entonces, bueno, ahí está muy, muy bueno, muy interesante. Y dice que uno de los síntomas más claros de las personas que pueden tener esta condición de manera alarmante o de manera constante es inmune a los halagos y las críticas constructivas. Bueno, ¿y esto por qué es? Bueno, porque si bien es cierto el mito de la perfección me hace sentir... Acuérdense que una de las características del sentimiento de culpa, o de la culpa como tal, es que me lleva a interiorizar que soy malo o que soy mala, ¿no? Supongamos que estamos en el periodo de crianza y supongamos que tenemos esta sensación o supongamos que no me he titulado, ¿verdad? O supongamos que no aprobé el examen para ingresar a la universidad o a la preparatoria. Y esto me categoriza a mí, no es que los demás me categoricen, es que yo me categorizo porque ya lo introyecté. Cuando yo hacía cosas buenas, era buena. Cuando hacía cosas malas, era mala. Entonces, al no haber aprobado un examen, al no estar dedicando suficiente tiempo a la crianza, al no estar, por ejemplo, en un proceso... Al estar entrando en un proceso de divorcio, vienen unas culpas tremendas. Al fallar en una cuestión, digamos, de laboral o en casa, o no haber podido llamarle a mi amiga, o no haber entregado el currículum que quería haber entregado, etcétera. Bueno, pues entonces esto me lleva a categorizarme, a juzgarme, a autorrecriminarme como una persona mala. Pero ya es como inercia, ya no hay un proceso de filtro, sino que ante esa acción inmediatamente viene el proceso de autocrítica, de autolaceración, y ahí está la victimización. Pero si se dan cuenta, no es una victimización que se vaya para abajo y que ande diciendo, pobrecita de mí, porque lo que menos quiere la persona en estas condiciones es ser víctima. Y manifestar que está siendo mala o malo, porque justo viene la otra parte, la contraparte, o la que alimenta la culpa, que se llama vergüenza. ¿Quién alimenta la culpa? La vergüenza. Y entonces ahí están muchas de las situaciones, por ejemplo, de las mujeres que son violentadas en el hogar, que sufren violencia intrafamiliar. Bueno, pues claro que se genera un sentimiento de culpa. Por supuesto, está en un proceso de victimización, o se sabe victimizada, se sabe violentada. Y entonces trae un sentimiento de culpa por haber decidido, por haber tomado una mala decisión, o porque hay juicios morales que la quejan como no me puedo divorciar porque está penado por Dios. Y ahorita voy a hablar de quiénes gestionan las emociones de la culpa en particular. Porque tenemos instituciones, tenemos organismos institucionales que gestionan muchas emociones. Si te pones triste, por ejemplo, y llegas a una tristeza muy profunda, pues existen las instituciones psiquiátricas, las instituciones médicas. Si tienes una conducta disruptiva, disasociativa, como la psicopatía, bueno, pues existen las cárceles, existen los tribunales, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Cuando hay conductas ilícitas, que son deshonestas, bueno, pues que la deshonestidad la gestionan instituciones, ¿verdad? Hay cárceles, pero la culpa, ¿quién la gestiona? ¿Qué institución ustedes saben que gestione la culpa? La iglesia, la religión, está puesta allí hasta el momento. Pero no hay un proceso formativo de gestión, o no hay una institución que nos ayude a gestionar la culpa. Luego, entonces, vienen más remordimientos. Por allí se oye la frase de por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, ¿no? Y entonces estamos reafirmando la institución, digamos, que gestiona la culpa, pues es la religiosa. Y uno se confiesa o uno hace un proceso de, digamos, de confesión o de sanación a través de un ámbito de este tipo. Sin embargo, puede ser que no sea tan exacto o tan neutral, por así decirlo. Que si yo me siento culpable por pertenecer a un grupo LGBTTI+, entonces esta institución no va a permitir que yo sane mi culpa, ¿cierto? Entonces, si yo me divorcio, pasa lo mismo. Si soy madre soltera, pasa lo mismo. Es decir, que hay una serie de complicaciones en la gestión institucional de la culpa y, bueno, pues que yo ahí lo dejo, ¿verdad? Entonces hablábamos de que una personalidad está inmune a los halagos. Una personalidad que se siente victimizada, que se siente culpabilizada, o se culpabiliza a sí misma, suele caer en que hay una inmunidad, hagan de cuenta, como un repelente a los halagos y a las críticas constructivas. Y por crítica constructiva no me refiero al juicio, porque ese no lo hacemos y de manera dolorosa y fuerte. Tonta, ¿no? ¿Cuántas veces te equivocas, se te cae algo y qué te dices? Ahí hay un juicio fuerte hacia tu persona, ¿no? Se te rompe algo o se te quema algo y ¿qué te dices? Te equivocaste en un juego de mesa y pusiste una ficha o tomaste una decisión de manera incorrecta según la percepción y entonces ¿qué te dices, no? Es decir, ¿qué? Vienen estos juicios muy fuertes. Y entonces, pues claro que no se permiten, no se permiten de ninguna manera compartir el cariño, compartir su cariño con otras personas, ni recibirlo en forma ni de halagos ni de críticas. Entonces, es duro porque lo necesitan. Por allí hay una frase que dice, amame cuando menos lo merezco que es cuando más lo necesito. Y habla y refiere mucho de esta personalidad que es la que también le decimos es hostil, ¿no? Tiene el carácter frío o es muy seca o es muy seco, es muy hostil. Justo porque es una persona que está sufriendo de manera interna al juzgarse de una manera alta por tener un alto nivel de perfeccionismo. Entonces, tiene que ser perfecta, tiene que ser perfecto o al menos eso espera y entonces llega a un grado difícil de respetarse o de apreciarse. Bueno, otra es, no disfrutamos, otro rasgo, otra característica de la culpabilidad o de vivir en este perfil es que no disfrutamos lo que nos gusta, ¿no? Normalmente podemos ir a un lugar y es momentáneo y es poco lo que se disfruta porque eso no nos permitimos o la culpa hace que no tengamos ganas de hacer nada. ¿Se acuerdan, por ejemplo, vamos, ahorita me viene a la mente, ¿no? Los chicos o las chicas que no aprobaron para un nivel superior o para un nivel preparatorio, ¿no? Bueno, pues traen un fuerte sentimiento de culpa que se acompaña, por supuesto, con la tristeza, la angustia, la amargura y demás. Entonces, esta autolaceración por el nivel de perfeccionismo que se han puesto a sí mismos y a sí mismas no les permite estar contentas o estar a gusto con nada. ¿Por qué? Porque no se han perdonado, porque no se han perdonado. Demasiado, bueno, otra de las características y, bueno, que ahí yo me di así, mire, solita con, se llama eso calabacín, calabacín, me di calabacín, porque es demasiado ocupadas, ocupados en el trabajo y o en nuestra casa, ¿no? Largas jornadas de trabajo. Necesitamos tener o refugiarnos en horas y horas, ya sea de estudio, de trabajo, de actividades domésticas, ¿no? Estar como concentrados y concentrados, tal vez, en algo, ¿no? Durante mucho tiempo porque es una forma también de la victimización de la culpa. ¿Por qué? Porque entonces puedo decir que tengo un pretexto para no alcanzar la perfección. Estoy demasiado cansada, demasiado agotada por lo que hago, que no tengo más tiempo para terminar mi doctorado o para terminar o para hacer de comer o para dedicar juego. Entonces, tengo que justificar de alguna manera la ausencia o la preferencia por hacer otras cosas que lo que debía hacer o lo que debiera estar haciendo. Entonces, es muy complejo esta sensación o esta emoción en este proceso doloroso. Porque además, quiero decirles que es muy doloroso el vivir con culpa, que la victimización, insisto, no se vive de la misma manera que se vive en las otras personas. Es muy doloroso. Dice que también uno se siente incapaz de sentirse y no sé si se está colando el ruido para que me ponga los audífonos. Ya, gracias. Perdón, es que uno vive en la avenida y, pues, ¿qué le digo a uno, verdad? ¿Qué le digo? Entonces, la incapacidad de conseguir lo propuesto. Y vuelve a ser el mito de la perfección. A ver, alcanzo, me pongo la meta de aquí, voy a bajar 2 kilos, 3 kilos, ¿no? Bajo 2, no me felicito por esos 2. Me castigo por el 1 que no bajé. Voy a sacar 5 cuartillas de mi tesis. Saqué 3, no me felicito por las 3, me castigo por las 2 que no saqué. Y así consecutivamente, ¿no? Voy a leerme 6 páginas de un libro o me voy a acabar un libro en un mes y entonces no llevo ni la mitad. Vuelvo y repito, no me castigo. Me castigo por lo que no hago y no veo lo que sí hago. Los avances es muy difícil verlos desde el sentimiento de culpa, desde la culpabilidad. Porque lo que yo estoy poniéndome son el sabotage, ¿no? Me estoy saboteando, estoy poniendo el ranking muy alto, sabiendo de antemano que no lo voy a alcanzar. Pero la expectativa en mi cabeza es si lo voy a lograr porque quiero ser bueno, ¿no? O quiero ser buena. Entonces, alcanzar esa meta es complejo. Bajar el estándar es lo real. Por eso, bueno, pues que está un poquito complicado. Y entender que debemos mantenernos en proceso de crecimiento, de desarrollo. Y, bueno, pues que hay un siguiente proceso del perfil de la culpabilidad que es mentir en pequeños detalles. A veces no hay necesidad de mentir o de decir algo, ¿no? Que es verdad y que podemos decirlo sin problema. Pero entonces necesitamos dar una mentira. Por ejemplo, saqué, no sé, de calificación 8 y yo puedo decir que saqué 9. Porque nuestra autoestima ya está lacerada por mí misma, ¿no? Se me canceló en este momento por pandemia, mis 15 años, por ejemplo. Y tengo un fuerte sentimiento de culpa porque los gastos, porque... Y entonces puedo hasta decir, pecar de falsa humildad y decir, no, pero yo ni quería, ¿no? Yo no quería. O no me gustó. O no quiero. O no me importa. No tengo problema. Así quería yo. Mejor así. A veces las mujeres o los hombres que están pasando, atravesando por un proceso de divorcio, que les genera mucha culpabilidad y que se maltraduce en vergüenza. Porque, acuérdense, el sentimiento de culpa se lleva a cabo o se propina o se alimenta de la vergüenza. Voy a despedir a mi querida Cris. Gracias, mi querida Cris. Y le damos la bienvenida a mi querida Dali. Hola, mi querida Dali. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi querida Dali. Entonces, bueno. Entonces, estamos en el tema de que a veces se miente, ¿no? Se miente, pues, como para salir del paso, para cubrir mi autoestima baja, para cubrir. Yo no estoy enojada. Yo no me siento así. Y a veces esto pensamos que no daña a nadie. Pero lo que estamos haciendo es justo tapar o querer parchar lo que todas y todos están viendo, ¿no? Así, ¿no? Lo estamos manifestando a todas luces que nuestra infelicidad se refleja. Que nuestra tristeza y nuestra amargura está a flor de piel. Y es que, por ejemplo, en este caso, a veces, y aquí voy a ser muy enfática, es más fácil vivir con culpa, porque la culpabilidad es el mejor pretexto para no avanzar. Si yo me siento culpable, entonces mejor no avanzo. Vamos a poner el caso de las personas con alguna adicción. Si vamos a poner que es el caso del alcohol, ¿no? Yo me bebo hoy, me siento culpable, entonces me digo, ya no lo voy a volver a hacer. Y lo vuelvo a hacer, entonces la culpabilidad se une con mi vergüenza. Porque yo había prometido una cosa y no la cumplí. Entonces se une con la vergüenza. Entonces no soy mala, soy doblemente mala. Entonces lo vuelvo a hacer. Vuelvo a beber, me vuelvo a sentir culpable. ¿Y qué creen? Es mi mejor pretexto para no avanzar en un proceso, en este caso, de rehabilitación. ¿Se dan cuenta qué importante es la culpa como un catalizador de acciones? Y ahora vamos a verlo por qué. Pero bueno, voy a terminar con el tema de los perfiles. Otra de los perfiles del sentimiento de culpa que también es importante es que nos aleja de las relaciones sociales. Es que entre menos gente yo tenga a mi alrededor, entre menos personas que estimo, porque bueno, hablo de círculo social, familia, amigos, personas cercanas a nosotros. ¿Qué es lo que no quiero que vean? Pues que no vean mi negatividad, mi pésima forma de vivir, mi pésima forma de estar, mi amargura. No, que no se note. Entonces, en ese momento lo que yo quiero es que se vayan de mi vida, aislarme, estar sola o solo. Y por eso también me puedo refugiar en las actividades unitarias o unilaterales donde no haya otra convivencia u otras personas a mi alrededor que puedan juzgarme como me juzgo yo a mí mismo o a mí misma. Hay una preocupación constante, no se sabe de qué, ¿no? Entonces, se preocupa uno de más, ¿por qué? Porque la preocupación es algo natural, es un proceso adaptativo. Sin embargo, en el perfil de la culpabilidad, la preocupación toma un enfoque de que no nos permite centrarnos en lo que nos, o que más bien, sí, no nos permite, es una fuga que no nos permite centrarnos en lo que puede ser el problema. Entonces, mejor me preocupo a me ocupo, ¿no? Entonces, hay una pregunta que yo diría allí y que la he dicho constantemente. Además de quejarte, ¿qué otra cosa haces? ¿No? Además de quejarnos, ¿qué otra cosa hacemos? La siguiente es, otro perfil es que, bueno, estas alteraciones de la culpabilidad son alteraciones fisiológicas también. Evidentemente, provocan situaciones disruptivas en nuestro organismo, disasociativas en nuestro organismo, que generan que se duerma poco y se coma poco, ¿no? Nuestro propio cuerpo, obviamente, está conectado a nuestro estado mental. Entonces, imagínate, pues, que tienes la preocupación, que estás en el juicio constante de cómo lo hubieras hecho mejor, qué te hubiera salido mejor, por qué no terminaste la tesis, por qué no terminaste la carrera, por qué a estas alturas estás haciendo la licenciatura, la preparatoria, la secundaria, ya ves por qué no te cambiaste de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas culpas constantemente te están recriminando, lo que lleva a que, pues, evidentemente, se afecte tu ritmo biológico natural y se duerma poco, se coma poco y, por ende, vienen otras afectaciones fisiológicas, biológicas, como los dolores de cabeza, el estreñimiento, el agotamiento crónico. O sea, vienen algunas otras desafortunadas situaciones que pueden estar generando muchísimo malestar. Entonces, bueno, ¡ay, qué difícil! Porque, entonces, la pregunta sería, hoy día, quienes tienen hijos e hijas podemos y debemos atender esta situación desde la infancia. ¿Cómo? Bueno, preguntarles no cuál es tu culpa o de quién fue la culpa, ¿no? Se rompió un vidrio, se rompió el carrón, se rompió la tal, la televisión, no sé, alguna, ahora que estamos en casa y que todos están ahí, ¿quién lo rompió? Es una buena pregunta, pero ¿de quién fue la culpa? Es una muy mala pregunta. Podría ser ¿de quién fue la responsabilidad de que se rompiera tal cosa? Y es que la siguiente pregunta que yo es, que quiero cambiar o que quisiera comentar es, en vez de preguntar quién es el culpable o de asumir que hay otra persona culpable, es ¿cuál es mi responsabilidad? Porque una de las características del sentimiento de culpa, pues como es un sentimiento negativo, es un sentimiento que no es, que no está bien relacionado con nuestra forma de ser, aunque puede ser adaptativo. Si bien es cierto, tiene o tiene una razón de ser en nosotros como seres humanos, porque decía es una experiencia humana, 100% humana. Lo cierto también es que está catalogado como de esas emociones negativas, ¿no? Lo que ya habíamos hablado en sesiones anteriores, pues es una emoción negativa, y cuando permanece y actuamos a través de la culpa, pues ya se vuelve algo tóxico. Entonces, cuando tenemos una sensación de culpabilidad, lo primero que hace nuestra mente cuando no está bien gestionado, es referir a la culpa de otros, ¿sí? Desafanarnos de esa responsabilidad para que otro asuma el problema. Supongamos que a nivel preparatoria, ¿no?, secundaria, salieron, iban manejando, tomaron, el que tomó iba manejando, chocan, y hay desafortunados fallecimientos. Bueno, esto puede verse desde muchos ámbitos dentro de los que venían o de las personas que integraban ese grupo de amigos en el vehículo. Uno de ellos podrá estar sintiendo mucha culpa por cosas irreales, porque no le dije que no, porque no le quité las llaves, porque yo no manejé en vez de él, ¿no? Otro podría ser la visión de me siento culpable por haber venido, me siento culpable por haber tomado, me siento culpable por haber... Habrá otro que diga, es culpa de ustedes el que hayamos chocado, es culpa del que manejó, es culpa del de la fiesta que nos invitó, es otra perspectiva. Y habrá otra perspectiva, ojo, y esta es mucho más peligrosa, el que no sienta nada, el que no sienta nada. Ningún ápice de culpa, arrepentimiento, remordimiento, nada. Esa es una característica sociopática. Los sociópatas, las personas que tienen una condición de enfermedad de la salud denominada sociopatía, no sienten culpa, porque no tienen empatía con lo humano. Y no es que se note, ¿no? Insisto, hay cuestiones mentales buenas y malas, o, bueno, vamos a decir, condiciones, condiciones diferentes, diversas, que no se notan. O sea, no es como que se vea, ¿no? Entonces, la sociopatía también no se puede ver. Igual que no se ve la sobredotación, igual que no se ve la, digamos, la esquizofrenia, ¿no? No se ve, no es una característica física como tal. Entonces, si tú también estás dentro de un rango donde dices, pues, yo ni culpa, ni frío, ni caliente, ni azul, ni buenas noches, pues, entonces, allí tendríamos que estar viendo ya otra situación de atenderse con una persona especialista de la salud, porque la sociopatía es la incapacidad de sentir culpa, fíjate qué tremendo, o responsabilidad o empatía. Bueno, pero existe el extremo donde está la persona que está permanentemente culpándose por todo, quizás hasta por dentro, no nada más por fuera, me refiero, no es como que el calentamiento lo va así yo porque yo tiré los cigarros y porque yo es que estoy fumando, ¿no? Sale un tema a la luz y entonces sí, porque, este, no, oye, es que yo como fumo y yo como tomo y yo como hago y yo como esto. Entonces, lo que estamos generando es culpabilidad, ¿pero por qué? Porque hay un alto índice de exigencia personal en esta persona, en este ser o en esta condición, ¿sale? Entonces, evidentemente, la culpa lo que está indicando es una. Primero, que todas las emociones, y esto lo debemos saber todos, todas las emociones son mensajeras o mensajeros, son indicadores, son alertas. Cuando yo me siento culpable de algo, es una alerta, pero es una alerta, y ahí les decía, por eso es que la culpa, a veces la emoción humana, llamada culpa, debe verse como también una adaptación, un proceso adaptativo. Si yo me siento culpable es porque puede ser, precisamente, que yo haya hecho daño a alguien y que este reflejo de conciencia social, humana, empatía, me haga sentir que hice daño. Y eso me genere un sentimiento, ¿no? Que le llamamos conciencia moral, un sentimiento de conciencia moral, o sea, ¿no? Se conecte mi mente con mi emoción y diga, híjole, ching, qué pena. O cuando te llevaste el cambio, ¿no? Te dieron mal el cambio y de pronto dices, ¡Ups! ¡Ay, qué pena! Y me siento mal, ¿no? Por haberme traído el cambio de alguien más. Pero no me siento mal humillando o sobajando o discriminando a alguien o haciéndolo sentir avergonzado o avergonzada, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver qué te genera a ti una sensación de culpabilidad o un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque esto no es parejo, ¿verdad? No es para todos, o sea, no es generalizado. A cada uno se nos pone en determinadas situaciones dependiendo, insisto, cómo fuimos criadas y cómo fuimos criados. Si tuvimos un nivel de exigencia, un nivel de crianza basada en la disciplina quizás coercitiva, autoritaria, que es una forma de crianza, es muy probable que seamos del grado del perfeccionista, ¿no? Donde más bien lo que nos genera culpa no es hacerle daño a alguien, sino es no cumplir con nuestros altos estándares o altos indicadores. Altos, nos ponemos altos, altos estándares. Metas muy, muy altas. Y entonces, esto genera, por supuesto, mucha enfado, enojo y mucha laceración hacia nosotras y nosotros mismos, lo que repercute, ojo, ¿eh?, hacia afuera. Porque podemos o llegamos a ser violentas, violentos, agresivas, agresivos, ¿no? Lo que le llaman por ahí en la psicología la pasividad agresiva o la agresividad pasiva. Entonces, bueno, acá, ¿qué quiero decir? Bueno, que cuando tenemos un indicador, un mensajero llamado culpa, y viene a nosotros, hay que ponerle atención, ¿eh? Hay que ponerle atención, porque acuérdense que las personas que tienen el sentimiento de culpa y que, bueno, somos todos los seres humanos, pero cuando estamos en el proceso de culpabilizarnos o culpabilizar a otros y a otra, entonces solemos no aceptar una crítica. Porque lo que tenemos es también vergüenza. Y hay dos cosas bien distintas, el remordimiento y el arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento nos puede llevar a una conciencia moral. El remordimiento no. Si yo dije que ya no voy a beber otro café, ¿no? Y entonces me tomo otra taza de café y digo, ay, ya, ¿no? Ay, Dios mío, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Por ahí había un comercial de unos alcacelces o aspirinas que decía, de verdad, no lo vuelvo a hacer. Y en la noche se ve como están otra vez de fiesta y están otra vez bebiendo. Bueno, pues, así. Y luego lo hace. Eso se llama remordimiento. Es decir, es una sensación hasta de cinismo, ¿no? Es una reacción cínica porque no hay ni un poco de esfuerzo, ni un poco de avance, ni un poco de implosión, ni de juicio. Muchas mujeres y hombres violentos y violentas dicen, ya no le vuelvo a pegar así a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, ¿no? Y lo volvemos a hacer. Entonces, no hay un arrepentimiento. Y es que la ciencia sí habla del arrepentimiento. La ciencia habla de un proceso de implosión necesario, de un proceso de reflexión, de un ejercicio reflexivo para identificar lo que te está diciendo el sentimiento de culpa. ¿Qué quiero decir? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo estoy más de 12 horas frente al computador trabajando o frente a mi celular en una red social, ¿no? Y estoy ahí muchas horas. Y de pronto, algo me hace sentir arrepentimiento, culpabilidad por haber invertido tanto tiempo y haber descuidado quizás mi alimentación, mi higiene, no sé, la crianza, mi diversión, ¿no? Lo que hablábamos en la administración del tiempo libre. Entonces, descuidé mi momento de relajamiento, de dormir, etcétera. Bueno, en ese momento, algo te está diciendo. Ese indicador, ese mensajero que se llama culpa, te está diciendo, redefine tus prioridades. Algo no estuvo bien. No tomamos en cuenta que tienes que dormir, que tienes que comer, que tienes que descansar, que querías ver esa película, que querías relajarte, que te ibas hoy a poner, a bordar, a coser, a tejer, que hoy ibas a comerte ese pay delicioso que tiene una semana en el refrigerador, etcétera. ¿Sale? Entonces, identifiquemos la culpa como algo que me está indicando que hay un comportamiento que debería ser conveniente cambiarlo en mí. Entonces, esa sería una de las mejores formas de ver el sentimiento de culpa como un proceso adaptativo y no como un proceso activo en mi vida de manera permanente. Acuérdense que la culpa es absolutamente innecesaria y es absolutamente tóxica cuando la utilizamos como un medio, como un medio y no es como una alerta nada más, ¿no? Sino es un cotidiano. Bueno, tener la capacidad de corresponsabilidad. Yo recuerdo mucho las experiencias en el aula, por ejemplo, las niñas y los niños que se les ha exigido y que tienen muy introyectado el tema de si hago algo malo soy mala y si hago algo bueno soy buena y viceversa en términos de niña-niño. Entonces, estas pequeñas y estos pequeños lo que hacen normalmente es, ¿quién fue? Juan, ¿no? O fue Lolita. La corresponsabilidad es un valor que se enseña desde la infancia. Entonces, si eres grande, si ya eres una adulta, un adulto, y no tuviste este tratamiento, digamos, esta gestión de la culpa, cuando solemos tener un error, lo primero que ponemos es un pretexto o una justificación o podemos responsabilizar a otras y a otros porque está asimilada ese error con vergüenza. No hemos entendido que un error es un área de oportunidad para el crecimiento porque si no identificamos nuestros errores y hoy por hoy la educación, tanto pública como privada, está transitando a identificar que los taches, por ejemplo, en el examen es lo mejor que le pudo pasar al docente porque es donde identificas el área de oportunidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, justo también debemos aplicarlo en nuestra vida. Donde está el tache es donde debemos arrancar y avanzar. No donde están las palomitas. Ahí es tu zona de confort, tu zona segura. Esa está más que trabajada. Entonces, rétate, rétate con estos proyectos que están detenidos, esas actividades que tienes detenidas y de las que solo te estás quejando, solo estamos rumiando el dolor de no haberlo hecho o no estarlo haciendo. Y normalmente, bueno, pues suele suceder, ahorita vamos a ver, en la etapa de la adultez mayor, de la vejez o el envejecimiento, donde empiezan a suceder estas características tan fuertes porque es donde se viene un proceso de conciencia tremendo, una conciencia moral. Se vuelve, nosotros como seres humanos, en la etapa adulta mayor o en la vejez, nos volvemos más sensibles moralmente hablando y nos damos cuenta de lo que valía y no valía la pena, pero también nos damos cuenta o reflexionamos a esa edad, la sabiduría propia de la adultez mayor permite que el ser humano identifique que ya no está en tiempo de hacer algo al respecto, por lo menos ya no de reparar ciertos daños que se quedaron atrás, pedir los perdones tal vez, las disculpas que se tenían que haber pedido, dedicar los tiempos a las hijas y a los hijos que no se dedicaron, convivir con la esposa y el esposo que no se convivió, es decir, disfrutar más, ¿no? Por eso es que en la etapa adulta mayor se viven más los sentimientos de culpa porque se da uno cuenta también con la lucidez y la sabiduría de los daños y cómo las hijas y los hijos adultos están reproduciendo esos daños. Supongamos que yo fui una madre golpeadora y envejezco con mi hija a la que golpeé profundamente y ella me da todo su cariño, me da todo su amor, pero también veo cómo golpea a sus hijas y a sus hijos, reproduce en ellas y en ellos lo que yo propineo, lo que yo sembré en su corazón, en su alma, en su conducta. Entonces, imagínense ustedes esta culpa tan terrible, pues, que se vive a esa edad y en esa etapa al ver cómo los daños se están haciendo o se están reproduciendo generación tras generación. Lo mismo puede ser con un padre o una madre que vivió con alcoholismo y entonces ahora sus hijas e hijos viven con esta enfermedad por cultura primero y después ya por una enfermedad y entonces se está reproduciendo. Es decir, hay cantidad de ejemplos de este tipo donde el sistema como familia se reproduce, pues, porque es donde crecimos y es lo que nos enseñaron. De allí la gran necesidad de atender a la infancia para gestionar en responsabilidad. Si tomó algo de la tienda y tiene entre los 6 y los 8 años, no está robando, 6, 9. Lo que hizo fue tomar algo como lo toma de tu refrigerador, tal. Sí conoce el bien y el mal, por supuesto. Sí tomó algo que no debía, claro. Hay que hacerlo responsable, eso es todo. Pero sin generarle vergüenza. Empatar la culpa con la vergüenza es lo que nos tiene hoy acá y que podemos doblar nuestras rodillas y pedir y pedir y pedir mil veces que se nos perdone, pero no podemos afrontar el pedir perdón. Yo puedo pedir que se me perdone en una cuestión, digamos, cosmovisionaria, ¿no? Espiritual, pero no tengo la capacidad, porque tengo vergüenza, de ir a pedirle perdón a la persona que dañé. ¿Sale? Es más fácil, entonces, hacerlo de manera, insisto, con una cosmovisión más espiritual que de un afrontamiento. Entonces, exacto, ¿no? Por acá me está diciendo producción, perdóname, Dios mío, pero no voy y le pido perdón a mi hija que golpee o a mi hijo que golpee. O no me pido perdón yo, que ese es otro tema también muy bonito, porque en realidad es que no es que uno se perdone a sí mismo como tal, que debería ser, pues, pero que no es un ejercicio que tenga que ser algún proceso bien padre. No, ¿qué creen? El perdón o esta liberación que conocemos como perdón, esta paz que se siente. ¿Cuántas veces nosotros hemos concluido una actividad que teníamos pendiente o hemos realizado las? Vamos a suponer que tenías por ahí la tesis, estaba detenida, empezaste tu primer protocolo, empezaste el protocolo, y de pronto sientes esa paz. Esa paz que te deja, dice, guau, no es que te perdonaste en sí, es que avanzaste. Y el avanzar siempre va a traer consecuencias muy, muy positivas. Entonces, ya vamos a ir cerrando porque ya se me fue esto como rapidísimo, Dios mío, y tenemos ahí algunas preguntas y voy a tratar de leerlas rápidamente. Entonces, ¿qué podemos hacer o por qué podemos, ya decíamos, identificar que hay algo, la culpa nos va a identificar que hay algo que no estamos teniendo en cuenta o que hay algo que debemos redefinir o que hay algo que estamos teniendo expectativas o exigencias muy altas para nosotras de manera injustificada? Porque además, pues, tal vez una cosa es que no tenemos las habilidades para realizarlas, otra es que tenemos, pues, por supuesto, miedo, angustia o hasta pereza por hacerlo y eso nos puede generar mucha culpa y entonces se vuelve este ciclo vicioso de no avanzo y no avanzo y no avanzo. Y entonces tengo un año recriminándome porque estoy a dieta y nunca la cumplo o porque ya dije que voy a enviar mi currículum a 3, 4, 5 lugares y no lo envío o porque ya dije que voy a hablarle a mi mamá que no le hablo así mucho o a mi papá o a mis hermanos o a mis hermanas o tal, ¿no? Sigo sin avanzar, sigo sin avanzar porque además aguas, acuérdense, la culpa tiene una ventaja tremenda para que no hagamos nada. O sea, es un pretexto perfecto, dice que es un pretexto perfecto para no avanzar la culpa, desaparece con el compromiso. Fíjate qué hermosísimo. ¿Cuándo puedo dejar de sentirme culpable? ¿Cuándo me comprometo? Conmigo. Eso. El compromiso de, por ejemplo, ya le pegué a mi hija, bueno, ¿no? Por una tontería, ya está. Me comprometo, pero me comprometo a no volverlo a hacer. Ya está, ¿no? Este, el compromiso, exacto, el compromiso, voy a tomar terapia, ¿no? O sea, no puedo controlar, soy adicta al café, no lo puedo controlar, ¿no? Y ya tengo encima problemas de salud, tengo problemas de esto, tengo problemas, ¿no?, físicos, tal. Bueno, me voy a comprometer a tomar una terapia, soy explosivo, explosiva en mi centro laboral, ¿no? Bueno, igual, y me siento culpable cada que pego de gritos, pero no lo puedo evitar, ah, ya está, ¿no? Entonces, me voy a comprometer a atender esta situación que me está marcando la culpa, porque luego ya no puedo con la culpa, ¿no? Y entonces va el círculo otra vez vicioso, vamos otra vez, ¿no? Entonces, para identificar hay que sentir, pensar y decir. Vamos por partes. Sentir es permitir que cuando siento eso en la panza, en las manos, porque hay gente que le sudan las manos o que le duele la panza cuando siente culpa o siente una presión en el pecho, ¿no? Muy profunda por algo que hizo, que se puede manifestar la culpa, ¿no? Tiene mucha angustia, mucha mortificación, esta sensación de haber hecho algo incorrecto. Bueno, déjalo fluir. No lo reprimas. Lo doloroso es la represión de esa emoción. Allí es donde empieza a doler, porque te vas a fugar en el trabajo, en el alcohol, en el cigarro, en esto, en otra, o sea, no quiero, 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 ahí empieza lo doloroso. Hay que dejarlo fluir. Hay que sentir por qué tengo esta sensación de haber hecho algo incorrecto y dejarlo fluir. La parte más bonita de este sentimiento, de esta emoción o de esta experiencia humana es que nos permite, una, sentirnos humanos, sabernos humanos y saber que hicimos algo incorrecto, ¿no? Y que es muy probable que eso que estamos sintiendo merezca o requiera de nuestra atención. Hay identificar también, el sentirlo nos va a permitir identificar si eso que estamos sintiendo está acuñado en la infancia o en el presente, ¿no? Esta sensación de vergüenza que siento, ¿no? Vamos a suponer por reconocerme homosexual o por reconocerme bisexual o por reconocerme heterosexual, me hace sentir esta pena o esta angustia o esta vergüenza por alguna cuestión desde la infancia. Es decir, este prejuicio que tengo sobre de mí misma me hace sentir como, ¿no? Entonces, es bien hermoso dejarlo sentir, dejarlo y decir, bueno, esto soy, ¿no? Así soy. Después es pensar. Si está en la infancia, si hasta, si lo puedo, lo puedo trabajar yo solita o solito o tengo que pedir ayuda a un terapeuta, a una terapeuta, ¿no? A una persona especializada. Y la tercera es decidir. Lo que les decía. Me siento terrible porque violenté a uno de mis hijos o a una de mis hijas, ¿no? Bueno, y aquí está. La sensación de culpa que no puedo sustituir con el juguete, con el premio, con el regalo, con ahora te voy a dar todo mi amor, porque eso es lo que hace que te sientas más culpable. Y cuando tú veas que ese mecanismo de reparación de daño, por ejemplo, el que le pego y luego le doy todo lo que quiere, o no estoy y luego le doy todo lo que quiere, entonces lo que va a generar es que las niñas y los niños se vuelvan manipuladores y chantajistas en su etapa adulta, no solamente ahorita. O sea, no es como que es una niña o un niño chantajista. No, no, no. Déjate de eso. Cuando ella y él tengan que tomar decisiones en su vida adulta, van a estar motivadas por un acondicionamiento, una meritocracia de que me das a cambio de él, ¿no? Recuerdo muy bien las palabras de mi hija Camila, que decía la ventaja de tener padres separados o que no vivamos juntos, es, era, este, dice que siempre tengo opción, ¿no? Si me enojo contigo, pues me voy para allá, y si me enojo para allá, pues me vengo para acá y tal. Justo, ¿no? Porque los padres separados siempre tenemos culpa de no estar dándole una familia normal. Y es que liberarnos de eso también es importante, es una construcción social que nos dijeron, y vuelvo y repito, ¿quién gestiona la culpa? Bueno, pues ahí, ve ahí cómo nos gestionaron la culpa de ser madres solteras o padres solteros o de ser padres divorciados, madres divorciadas, etcétera, ¿sale? Bueno, luego sigue, este, ay, perdónenme, perdónenme, que ya me avisan que se va, mi querida, gracias, mi querida Dali, yo sigo aquí, ya ves que no me para la merola, nana. Gracias, mi Dali. Gracias, corazón. Y sigo aquí, muchísimas gracias. Mi querida magistrada, muchas gracias, muchas, muchas gracias, mi querida magistrada. Y, pues, ya estoy cerrando porque, este, ya se nos acabó el tiempo, vámonos rapidito. Entonces, pensar sería, ¿qué ha pasado o qué he hecho para sentirme así? ¿No? Vamos a suponer, me dejó de hablar mi amigo o mi amiga, porque le dije que no le iba a prestar el baro que me pidió. Entonces, ya decidí que no, ¿no? O me pidió, este, asilo, posada ahorita en contingencia, pues, yo no puedo exponer a mi familia sabiendo cómo es mi amiga o mi amigo. Bueno, entonces ya le dije que no y eso me hizo el rechazo, me rechazó, ya no me habla y, entonces, esto me hace sentir culpable. Identificar, primero estoy sintiendo, ¿no? Siento una tristeza tremenda porque mi amiga o mi amigo están haciéndome la ley del hielo. Entonces, identificar qué es, piensa, ahora vamos a subir esto, la parte emocional, al consciente mental. ¿Qué me está haciendo sentir así? ¿Qué hice? Poner límites. Ah, caray, no debí poner límites, sí debí poner límites, fui mala, fui buena, ¿no? Piénsale, piénsale. Ahora sí que revuelve estos pensamientos y dice, bueno, finalmente tengo derecho a poner límites, ¿no? Quizás vas a llegar a esa conclusión, tiene que ser introspectiva, ¿no? Introyectada, es decir, si es contigo el problema, entonces es contigo la solución. Y luego, ¿qué información te trae esa culpa? Es que cuando yo era niña y tal, y entonces yo ponía límites, mi mamá me decía, no, préstale tu juguete, no seas envidioso, que fea te ves, ¿no? No, préstale, tú dale, tú dale, ¿no? Entonces, identificar hasta dónde llegó mi sentimiento de culpa mal gestionado a sentir vergüenza por poner límites, por saber decir, o por decir, no, no quiero que me hagas eso. Besa a tu tío, besa a tu papá, ¿por qué? Si ni los conozco, ni los he visto, ni sé quiénes son, porque voy a besar, ¿no? Bueno, y por último es decidir, que es el compromiso, lo que les decía. La culpa desaparece con el compromiso, tengo que decidir. Si yo no voy a decidir, entonces estoy remordiéndome nada más, no hay un arrepentimiento, no hay una conciencia moral, no hay una sensibilidad moral, no estoy trabajando nada y no voy a avanzar si no atiendo estos tres pasos, sentir, pensar y decidir por qué me siento culpable. Y, bueno, una disculpa muy grande, porque ahora sí me fui como hilo de media, pero es que el tema lo ameritaba, es muy complejo, es muy complejo de verdad, y yo espero que, pues bueno, haberles podido dar algo, un regalito, ¿verdad? Me preguntan, ¿por qué las personas adultas mayores tienen mucha culpa, no? Tienen mucha culpa, y lo decía hace un momentito, pues justo, dice, se culpan todo el tiempo, que ya no son útiles, que ya no sirven para nada. Fíjate que justo un tema de victimización a través de la culpa es no avanzar y no hacer nada. A veces puede ser real el decir, no, ya no sirvo, y entonces con eso me apapachan, ¿no? Y con eso me quedo aquí, y pues ya es muy listo, porque acuérdense que la persona adulta mayor son sabias, ¿no? Independientemente de si tienen alguna cuestión física o de salud, ellas y ellos nos llevan ventaja por experiencia, y son personas sabias. Entonces saben manipular, saben también chantajear bien bonito, ¿no? Sabroso, y uno puede caer en ese chantaje. Pero sobre todo también lo que les decía hace un rato, la conciencia que se abre en la etapa adulta mayor, pues es tremenda, ¿no? O sea, la experiencia arrastra, y el darse cuenta de que esas conductas que tiene ahora mi hija, mi hijo, son a causa de mi comportamiento como madre, como padre, híjole, pues es muy doloroso. Eso evitémosnos, evitémonos de verdad el ver que nuestras hijas e hijos reproducen nuestras acciones o actitudes tóxicas, nocivas, y pues que la culpa no sea el único foco que nos está indicando. Hoy pues yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer todas y todos. Dice, ay, bueno, gracias, mi querida Mon, que es fan de charlas de café, Mon, yo soy tu fan, mi querida Mon, gracias, mi querida Mon, gracias. Dice aquí, no disfrutamos el proceso rumbo al objetivo o la meta exactamente, ¿no? Cuando hay culpa, entonces, como la exigencia es tal y hay una, lo que les decía, una expectativa, una falsa expectativa de la perfección, del éxito, o sea, el éxito está mal entendido como este esfuerzo sobrenatural. Decía por ahí lo de, ponte la camiseta, por ejemplo, es algo que salió, bueno, ya tendremos tiempo de charlar de esto, pero sale a raíz de una, bueno, era dicho para que la gente, la gente que se ponía la camiseta era justo para mantener las fuerzas en una fábrica y entonces el ponerse la camiseta implicaba sacrificar tu propia autonomía y tu propia fuerza física a favor de la producción. Entonces, tengamos cuidado a veces hasta esas cosas, ¿no? No des el 100, dal 110, sí son expectativas de una sociedad empeñada en que el éxito está en dar el 120, 200%. Creo yo que se puede llegar a, y digo, lo digo de verdad porque yo me encuentro dentro de este grupo de personas que no tiene un límite para lo laboral, o sea, porque además lo disfruto tremendamente, pues como no, ¿verdad? Pues como no. Entonces, justo tenemos que ponernos límites, límites para distribuir y entender entonces los límites de las y los demás, ¿no? Dice acá, ¿qué pasa cuando me siento culpable porque creo que le fallé a mi amiga y eso me hace perder la paz? Exactamente lo que decíamos, ¿no? Identificar es un foco, ¿no? Acuérdate que la culpabilidad es un mensajero. Llega el mensaje y te dice, me siento mal, le fallaste realmente, sería, ¿qué mensaje, qué te dice, qué información te está dando esa culpa? Es decir, hay que pensar, primero sentir, sentir, siento esta tristeza, siento esta angustia o siento este no. Identificar. Y luego llegar a la introspección. ¿Qué información me está dando esta emoción, esta culpa? Ah, pues, ¿de qué me estoy diciendo? Mala. Por ejemplo, acá ya hablamos de me fallé, le fallé. ¿Por qué tendrías que fallarle o por qué tendrías que cubrir sus expectativas? Es decir, acuérdense que la gente, nosotros no podemos hacer lo que la gente, eso es algo que está mal entendido. Me hiciste sentir, me hiciste sufrir, ¿no? Me hiciste creer o me hiciste enojar. Eso es una total y absoluta mentira. Porque si nos vamos al proceso cerebral, esa emoción no la pude haber hecho yo, la tuviste que haber hecho tú. Y la única persona que está generando ese sentimiento es la persona, la otra. Es probable que con mis palabras, con mis actos, detoné. Pero vamos a ver si esas palabras o esos actos fueron a causa de qué. De mi egoísmo, fui insensata, quizás no lo quise decir con el afán. Porque acuérdense que a veces debo reconocer mi conducta, aceptar las consecuencias que provoqué, analizar el motivo de mi actuación, si es posible corregirlo, aprender a no volver a cometer el mismo error. O sea, es fundamental, ¿no? Que aprendamos, pues ya está, ¿no? ¿Le fallé? Sí creo que le fallé. Bueno, ya está, la traicioné, ¿no? Ya, ya lo entendí. Ahora, ¿puedo corregirlo? Si es que sí, hagámoslo. Y si la respuesta es no, trascendámoslo, liberemoslo. Ya está, lo que quedó, quedó. Ya está, no lo volvamos a hacer. No lo, aprendamos de hacerlo. El golpe que le di a mi hija o mi hijo, ¿va a regresar? ¿Puedo regresar el tiempo y no golpearlo? No. Pasemos, pasemos al siguiente capítulo y ahora tomemos compromiso. ¿Qué me hizo tomar esa decisión? Que reconociendo mi conducta es, ¿por qué hice eso? ¿Qué me movió en ese momento? Porque acuérdense que uno no es malo. Yo nunca, nunca, y aquí de verdad mi familia me escucha y lo sabe, yo no creo en la maldad como tal, como una construcción humana. Lo creo como una construcción social. Entonces, a veces las acciones son por desconocimiento, por no analizar adecuadamente una situación, por dejarnos llevar por mi emoción, un error. Por ejemplo, igual le colgué a mi mejor amiga o dije algo de mi suegra que me estaba yo desahogando y me oyó mi cuñada, ¿no? Y entonces, bueno, a veces así pasa, ¿no? Pero entonces trascenderlo porque somos humanos. Somos humanos, ¿no? Y entonces esta parte es también identificar, bueno, sí, sí, me equivoqué. ¿Puedo corregirlo? Sería la siguiente pregunta. Sí, necesito disculparme, necesito pedirle perdón, hagámoslo. ¿Me arrepentí? Sí, ya está. Pero no vivas con la culpa, por favor. Porque entonces va a ser bien doloroso. ¿Perdiste una buena amistad o algo así? Está bien, es muy doloroso. Es una experiencia, es una experiencia humana. Ya está. Pa' adelante, pa' adelante. Dice, nacimos para ser felices y no para ser perfectos. Y bravo, mi querido Gustavo, es que bonita. Lo voy a, este, lo voy a registrar, mi querido Gustavo, para charlas de café. Y nacimos para ser felices y no para ser perfectas. Super perfecto. Bien, mi querido Gus, gracias. Dice acá, yo tuve a mi hijo a los 18 años. Siento que no soy, que no, siento que no super ser mamá. Mi hijo ya tiene 38 y aún me reprocha su infancia que fue maltratado. Esa es la clave, mi querida. Esa es la clave. Fíjate. Identificar primero, sentir, ¿no? Cuando tu hijo te reprocha, yo alguna vez les voy a compartir rápidamente, dije, yo no puedo vivir de rodillas por la culpa. Una madre no puede vivir de rodillas ante sus hijos por la culpa. ¿Y a qué me refiero de rodillas? Bueno, pues sí, que tenías 18 años, ¿no? Que no tenías una estructura. Vamos, tú ve a tu hijo a los 18 años. Tú ve, ve a las personas que tienen 18 años hoy día. ¿Dónde hay? ¿Qué conciencia, no? ¿Qué estructura? O sea, es decir, hay muchas cosas. Ahora, si lo criaste sola o solo, hay una cantidad de factores. Una cantidad de factores que pudieron estar en ese momento de tu vida, ¿no? Tanto biológicos como emocionales. Estabas en, o sea, eras un adulto, eras una persona en vías de crecimiento, en vías de desarrollo, en vías de construcción. Todo aquello que se cometió durante ese proceso, evidentemente, vuelvo y repito, por desconocimiento, ¿no? Por mal manejo. Es más, mira, yo te voy a decir una cosa. A veces, por falta de, acuérdense que el lóbulo frontal se desarrolla hasta los 21 años. Hasta los 21 años tenemos el lóbulo frontal desarrollado. Y este es el de la razón y la conciencia. Y no es una cuestión de fe, porque aquí contigo ratifico mi posición. El ser madre no es gestar. O sea, eso no es lo que nos habilita el periodo menstrual, ¿no? Sino hay un proceso cognitivo que se desarrolla para el proceso de formar y educar. Tú eras una adolescente sin un proceso desarrollado biológicamente, cerebralmente, científicamente, vamos, no había un desarrollo de todo tu lóbulo frontal, que es lo que nos permite entender o razonar de manera congruente o concreta, vamos. Son los pensamientos específicos. Entonces, tu emocionalidad obviamente supera todo proceso metacognitivo que tenías en ese momento. Yo observo a mis hijas. Tengo un adolescente que está a punto de cumplir los 18 años y quien tengan acá hijas, madres, madres de familia que tengan acá hijas de 18, hijos de 18 años. Entonces, nos vamos a entender que es un proceso en el que estamos apenas entendiendo de qué va la vida, ¿no? De qué va el proceso. Luego, entonces, tener la responsabilidad de otro ser humano es una carga enorme, enorme. Si no hay una gestión, no hay un acompañamiento, no hay un proceso. A veces a esa edad no puedes cuidar ni a un perro, ni a una flor, ni a ti misma, ni tus útiles, ni la mochila, vamos, ¿no? De tus estudios. Bueno, una calificación nos cuesta la vida, ¿no? Entonces, bueno, que entraste en un estadio distinto al de tu estadio, digamos, biológico natural. Entonces, con esto queda justificado muchas de las acciones violentas que pudiste tener. Vivir de rodillas ante tu hijo en este momento o a estas alturas de tu vida es algo que ya no te puedes permitir porque justo el sentimiento de culpa atrapa de tal manera que te has sentido así por tantos años que pareciera que ya no hay otra forma de sentirse bien. Y a veces los hijos terminan gobernando la vida de los padres a través de este chantaje emocional porque tenemos nosotros, ellos no nos generan la culpa, ¿eh? Porque nosotras y nosotros permitimos, no queremos avanzar porque el avanzar sería poner límites a las personas que más amamos. Te das cuenta que la prueba de amor más profunda que tú le has dado a tu hijo hoy día ha sido el tenerte sometida a ti en este proceso tan doloroso del sentimiento de culpa que has vivido por años por esta sensación de haber maltratado a tu hijo, ¿no? Y que él lo reafirme a estas alturas de la vida, pues claro, él no avanza, tú no avanzas y estás tú sufriendo porque él tiene los beneficios de chantajear a partir del sentimiento de culpa tuyo, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía en un principio, le pego y luego le compro, le pego, le compro, entonces creo un patrón de conducta que cuando ya son grandes, ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le digo que no abuse de mí? De mi dinero, de mi casa, de mi espacio, de mi tiempo, de mi comida, de mí, de mi persona, ¿no? Ahora tengo que cuidar a los hijos, ahora tengo que cuidar a la nuera, ahora yo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no pusimos un límite claro, no pasa nada, siempre es tiempo. Entonces, siente bien a conciencia, yo te pido que reflexiones muy bien. Una, las veces que lo golpeabas, como lo hayas golpeado, como lo hayas violentado, hoy sabemos tantas cosas y tanta información que solo va a alimentarte, solo va a alimentar tu sentimiento de culpa, ¿no? Que si los derechos humanos, que si la violencia no fue buena, ¿no? Y entonces más, más nos alimenta la culpa, ¿no? Bueno, yo te sugeriría muchísimo que tomaras una terapia cognitiva conductual porque tú no tienes el problema per se, tú tienes una sintomatología que hay que sanar. Desde la sororidad, desde la empatía, no desde el juicio, no desde el juicio. No conozco una sola madre que haya criado a su hijo a esa edad, que no lo haya propinado a golpes o que no lo haya dejado solo un rato. Vamos que, insisto, a esa edad no hay la conciencia suficiente porque no está habilitada. Aunque hay mujeres que a esa edad pueden llevar hijos e hijas por buen camino, ¿verdad? Aparentemente buen camino vaya, pero que no es la generalidad. No es la generalidad. Entonces, para sanar este proceso tan doloroso que has vivido tú desde la concepción, la crianza, la formación, la educación, el mantenimiento, la manutención, y que sigues hasta la fecha, primero quizás validarte a ti, validar tus sentimientos, tus emociones. Y después, acuérdate, pensar, ¿no? Sentir, pensar y tomar una decisión. Te tienes que comprometer contigo, quizás hay que escuchar a tu hijo, a tu hija, quizás él también necesite ya tener una terapia. Hay terapias de familia donde pueden sanar ambos y es una cosa hermosa, hermosa donde los dos pueden llegar a una sanación maravillosa a través de la terapia, ¿no? Y insisto, que sea cognitiva, conductual, para que surjan primero y luego ya podrán irse al psicoanálisis si así lo te gusta o así te lo determina el médico. Pero de verdad es una maravilla. Y tranquila, nadie a los 18 años hace las cosas bien y menos a cargo de otro ser humano. Entonces, vamos por ahí, ¿no? Ánimo, vamos por ahí. Bueno. ¡Jesús! Pues que ahora sí ya les robé un chorro de tiempo, discúlpenme, de verdad. No era mi intención, de verdad que no era mi intención. Pero no me puedo ir sin decirles que mañana en charlas de café estará con nosotros la maestra en Derecho, Liliana Valdés San Vicente. No dejen de estar con nosotros mañana, por favor, estarán hablando sobre trámites testamentarios. Una necesidad cultural, no solo en COVID, no solo en pandemia. Es una necesidad de restablecer en esta nueva normalidad, nuevas culturas, nuevas formas de llevar a cabo nuestra relación familiar. Porque hoy por hoy lo que estamos viendo son que no solo se vive el duelo por la pérdida de nuestro ser querido, sino también el proceso de batallas legales que están emprendiendo muchas familias porque no hubo claridad en el contexto familiar de decir a quién le corresponde qué cosa, ¿no? Y ahí también se mete la parte de la culpa, ¿verdad? Porque ¿cómo le voy a dejar a mi hijo Maurito todo si es mi preferido y se van a dar cuenta las otras que no son mis consen? Y ya saben, mis cuñadas, que es así la cosa. Yo no tengo que mentirles aquí, señores y señoras. Entonces, es como, ¿por qué voy a hacer? No, me da vergüenza, me da vergüenza. Evitemos la vergüenza. Evitemos el remordimiento. El remordimiento es que lo voy a volver a hacer. Ay, ya me estoy fumando este otro cigarrito. Ay, Dios mío, perdóname, ¿no? Pero no estoy haciendo nada más que quejarme, ¿sale? Bueno, entonces mañana, por favor, la maestra en Derecho, Lilia Valdés, trámites testamentarios. Por favor, compartan, compartan. No se vayan sin darles like a charlas de café. Porque ya me regañó aquí producción que, pues, ¿cómo quiero público? Si no les aviso que hay que darles like. Yo no sabía que teníamos que darle like, mi querido audiencia. Entonces, por favor, si son tan avanza que ya no me regañen aquí producción, si me ayudan dándole like a la página de charlas de café, se los voy a agradecer infinitamente. Y no olviden, por favor, las personas que estén interesadas en el taller de carisma con Checo, Sergio, liderazgo consciente. Ya tenemos los datos. Déjenme su correo electrónico o mándenme un mensajito por Messenger, por aquí, por las redes, porque se va a conformar ya el grupo de carisma que nos comprometimos a hacerlo. Y, pues, siempre a sus órdenes, con mucho cariño, feliz inicio de semana. Que sea una semana maravillosa. Estamos en semáforo naranja. Por favor, quédese en casa, cuídese mucho. Abrace a los suyos y a las suyas que nada nos cuesta. Gracias. Buenas noches, mi querido amigo David. Mi querido amigo, como cada noche, de veras, amigo. A veces hasta se me olvida que estás ahí. Me va a correr, me va a derrar a chaclar tu mujer. Te abrazo. Gracias, mi querido amigo. Buenas noches. Y a todas y todos, muchas, muchas gracias. Que descansen todos. Gracias, amigo, comunicación social y relaciones públicas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, presidente. Gracias a todas y a todas. Buenas y buenas noches. Gracias, amigo. Excelente inicio de semana. Nos vemos mañana. Bye.